Gracias por la semana, con la presencia de la CONACET en Puerto Moro. Hacer algunos comentarios que nacen del trabajo que hemos tenido en esta semana. Primero, hicimos una visita, ya a esta altura cuatro parlamentarios, descubrimos que tienen corazones, que tienen sangre como nosotros, y que después de poner sobre la mesa algunos argumentos que hemos visto ya como parlamentarios están borrando con el coro y escribiendo con la mano. Antes de llegar a esta reunión, ayer me llamaron a la oficina parlamentaria del senador Camilo Escalón. Nosotros fuimos a pedirle una sesión especial, donde también pudimos compartir con su secretario, con el staff, digamos, del senador Camilo Escalón en la sesión, donde también escuchamos cosas que nos parecieron relevantes y que lo compartieron con ustedes.